Aca estos dos Bien, 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 bien Muchas gracias 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 Tocayo Bien, pues este es el maestro Goyito Los santeros de los bachilleros de Papantla Haciendo su arribo aquí en la procesión entre vivos y muertos Saludos Los bachilleros de Papanteca entre vivos y muertos Saludos Saludos Para Papantla 54 Adelante, adelante, adelante Nada más que pues Hay que acomodarse Porque Por los papás no los dejan lucir a los niños Pues ni modo Hay que acomodarse bien Se supone que ahí van los niños Pero los papás no los dejan lucir Tan bien que van los niños Pero bueno Miren 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 Esta es la mera mera representante De las Catrinas Aquí, aquí, bien, 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 bien Miren Miren Están jugando entre vivos y muertos Algunos más vivos Se atraviesan en la cámara Pero bueno Miren Miren Estos pequeñitos Así Que los papás los dejen lucir ¡Andeles! Qué bien Miren los chiquitines Saluzanza, Totonaca Felicidades mamás, que dejan lucir a sus niños Gracias No van a los lados, que bien, así debe de ser ¿Verdad que sí? Así debe de ser, que bien ¿No te parecías de papá? No Y aquí vienen los pequeños voladores Pequeños voladores de papantra Ahí los tiene usted Y por allá vienen los guaguas También en esta Procesión Caminando entre vivos y muertos Dentro de los festejos De Ninín 2019 Tradicional aquí en Papantra Una tradición que debe de perdurar Por siempre Ningún municipio en el estado de Veracruz Tiene Toda esta belleza Esta gran tradición Ni Min Ni Min Y por aquí vemos también a otros pequeñitos Desfilando Entre vivos y muertos Y también los padres de familia Atrás como debe de ser Dejándolos ir a sus pequeños Que bien papás Felicidades Valerio General Tantlin También haciéndose presente Aquí en este En esta procesión Entre vivos Y muertos Eso es todo Una gran tradición que no debe de perderse Aquí en Papantla Pues otra Otra academia de danza De aquí de Papantla Haciéndose presente En este En esta procesión Y pues También no dejan Estas pequeñitas aquí Es otro ballet De aquí de Papantla Haciéndose presente En esta procesión Caminando entre vivos y muertos Varios pequeñines Aquí está otro Valera Haciéndose presente Laupau Presente también En este desfile Y hasta como Catrina camina Miren nomás La elegancia Miren nomás Cuidado Mis respetos Pues aquí está presente También la Universidad Filadelfia de México Campus Papantla Haciéndose presente Aquí en este En esta procesión Vaya que les costó Trabajo Miren nomás Que bonitos Atuendos llevan Aquí también La Universidad Filadelfia Licenciaturas Maestrías Haciéndose presentes En esta procesión Entre vivos Y muertos Bueno hay algunos Más vivos Que van ahí también Y uno bien vivo Que no deja Aquí lucirse Pero bueno Miren nomás Bueno uno Que otro vivo Ahí va Papantla 54 Sus órdenes En YouTube Papantla 54 Ahí lo pueden buscar Aquí viene la pequeña Estrellantina Muy bien Muy bien Haciendo su mejor Esfuerzo Bonitas tradiciones De aquí De Papantla Que no se deben De perder Niños Jóvenes Y adultos Participando En esta procesión Y con bastante ánimo Todavía siguen Después de haber Caminado Un buen tramo Necesité Papantla También Haciendo Se presenta Aquí En la procesión Entre vivos Y muertos Ni Ni 2019 Papantla Veracruz Y por aquí Yo por eso aquí Atrás de ti Un cuadrón De motocicletas También Haciendo su presente Aquí Los gladiadores De aquí De Papantla Los motociclistas Haciéndose presentes Más Tres Haciendo Tres 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 ¡Gracias! 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 La muerte es inevitable, pero en México la vinimos y celebramos para honrar y recordar a nuestros seres amados que se nos adelantaron. ¡Gracias! Y aunque la vida me cueste llorona, no dejaré de quererte, no dejaré de quererte. Desde el imperio del Totonaca Pan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.